Hola con todos, que tal amigos como estan? Mi nombre es Adrian para los que no me conocen y es un gusto volvernos a tener un dia mas en mi canal El dia de hoy les traigo un video muy interesante que son 7 consejos básicos para cuidar a un conejo Yo adopté un conejo hace ya casi medio año y realmente me ha ido muy bien pues en practica todo lo que les voy a decir hoy y les aseguro que les va a ir super bien Aqui esta mi conejita Antes que todo les quiero presentar a ella su nombre es Bolita Es una conejita muy 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 bonita y es gracias a ella que estoy haciendo este video pues como dije ya la adopté hace casi medio año y me ha ido muy bien siguiendo todos estos consejos Quisiera comenzar aclarando que los conejos no son ningún juguete asi que si eres un padre de familia y estas pensando en comprarle uno de ellos a tus hijos recuerda que conlleva una gran responsabilidad Consejo numero 1 Lo primero que debes pensar al momento que compras un conejo es en que espacio lo vas a tener Si es que lo vas a tener en tu casa ya te voy a explicar como vamos a hacer una esquina pero si es que los piensas tener en una jaula por lo menos deben ser de un metro por dos porque deben tener espacio suficiente para que puedan estirar sus patitas poder saltar poder jugar todo esto y que no se vayan a sentirse atrapados porque pueden incluso llegar a caer en la locura Consejo numero 2 Es muy importante que tenga todo el tiempo agua en su bebedero Hay muchas personas que dicen que no es necesario ya que son animales que se alimentan también de hierba y no la necesitan realmente pero siempre es importante que tenga uno ya que nosotros por lo general lo vamos a estar cuidando con balanceados o con croquetas para conejo y es muy indispensable que tengan estos pues les facilitará su digestión y todo para que se sientan más cómodos estos son unos bebederos que los venden la verdad muy baratos apenas me costó 2 dólares es para hamster y como pueden ver aquí tiene una ruedita que ellos solo van a jugar con su lengua y ellos solo se van a encargar de tomar ellos ya saben como usarlo está especialmente diseñado para ruedores cuidado numero 3 este va de la mano junto con el cuidado numero 1 ya que cuando, si tu planeas ponerlo en tu casa libremente tu lo vas a dejar que se vaya por todos los cuartos que conozca, donde va a ser su espacio, que va a vivir y en algún momento va a tener que hacer sus necesidades por lo general las esquinas son sus preferidas por eso son conocidas como esquineras una vez que tu veas en que esquina el haya hecho sus necesidades lo que vas a proceder a hacer es que vas a conseguir una bandeja plástica plana que lógicamente logra almacenar la orina y ahí el va a hacerlo para siempre no es como un perrito que tal vez lo hace en cualquier lugar un conejo siempre lo va a hacer en el mismo lugar que lo hizo al principio lo importante con esto también es que todo el momento los tengas limpio cuesta que puede causarle enfermedades a sus patitas ya que son muy sensibles si es que tu no lo tienes con un buen aseo así que trata de sacarlo por lo menos dos veces por semana el cuarto consejo es uno de los más fáciles pues lo que tiene que ver solo con su comida si es que tienes un jardín lo puedes sacar a que coma la hierba porque realmente son animalitos que se alimentan solo de pasto pero en el caso en el que tu vivas en un departamento o en un lugar que no tienes fácil acceso con la hierba puedes comprar el balanceado para conejo o las croquetas de conejo o alimento para conejo te voy a mostrar en este momento como viene el alimento para conejo al menos cuando son muy pequeños vienen en estas pequeñas grajeas de aquí es importante que nunca le ofrezcas ningún tipo de semilla pues le puede venir bastante mal a su digestión otra cosa es que tendemos a asociar a los conejos con las zanahorias y es verdad que les gustan bastante pero al tener un alto nivel de azúcar les puede dañar sus dientes o les podría causar ceguera si es que los das todos los días puedes dárselo una vez cada dos semanas o una vez cada mes consejo número 5 el consejo número 5 que te puedo dar es que si lo vas a tener en el patio o en un lugar en el que a veces tiende a hacer demasiado calor lo pongas con un pequeño techo para que él pueda tener algo de sombra donde refrescarse ya que son unos animalitos muy sensibles a los cambios de temperatura muy bruscos en especial con el calor el calor puede llegar hasta asfixiarlos o incluso matarlos por eso es importante que todo el tiempo tenga un lugar fresco donde descansar cuidado número 6 el cuidado número 6 que te voy a recomendar es que lo cepilles por lo menos dos veces por semana este es un cepillo especial para conejos como veis tiene la cerda muy delicadita y el mango es de madera para que sea más fácil de manecturar únicamente supongamos que esto es la piel del conejo lo vas a pasar hacia abajo para que puedas ir sacando todas las motas que hayas desarrollado sin embargo no tienes que asentar mucho porque podrías llegar a lastimarlo únicamente tiene que ser movimientos suaves solo para que las motas se zafen y no le genere un mayor malestar en el caso en el que se llegan a acumular muchas esto también va a depender de la raza de conejos hay unos que tienen muchísima lana y otros que tienen menos pero independientemente de que raza sean todos van a soltar algo de pelo séptimo y último cuidado una de las cosas más importantes y que por mucho puede ser de las que la mayoría de dueños olvidamos es la esterilización cuando una persona esteriliza a sus mascotas no solo se vuelve una persona responsable esos roedores se pueden multiplicar mucho un día serán dos macho y hembra y cuando menos lo pienses ya serán ocho así que por favor tienes que esterilizarlos y eso también es como una concientización para que nosotros llevemos un mejor control de nuestras mascotas es importante que los llevemos también periódicamente al veterinario por si llegan a tener alguna complicación en su digestión que es lo más común en los conejos son mascotas increíbles y que al igual que un perro si los llenas de amor, los acaricias te van a perseguir por la casa, por donde sea y van a querer jugar son mascotas muy amigables que realmente son increíbles no son ruidosos, no van a dañar nada de tu casa y si estás pensando en adoptar o en comprar una mascota diferente que sea silenciosa, calmada pero muy amorosa un conejo sería tu mejor opción vamos a dejar este video hasta aquí no olvides por favor suscribirte a mis redes darle un clic en el botón de me gusta, suscribirte y compartirlo si es que conoces a una persona que está pensando en comprar un conejo esto sería todo hasta el video de hoy, los quiero mucho, no olviden suscribirse como ya les dije, chao ¡Gracias!